Estimados colegas, mi nombre es Hugo Guglielmone y soy coordinador del curso de Mostasia Alcances y Desafíos 2016 que tendrá lugar en el primer Congreso Científico Profesional Córdoba 2016. En esa oportunidad contaremos con la presencia de destacados relatores de nuestro medio que nos hablarán y actualizarán sobre diferentes temas como ser enfermedad hepática y coagulación, hemostasia en pediatría, automatización y los últimos conocimientos sobre la microangiopatía trombótica. Finalmente, en el último día, se darán un taller de casos clínicos en donde se presentarán y discutirán diferentes patologías hemostáticas y cómo el laboratorio bioquímico puede aportar para llegar a un diagnóstico de patologías. Estaremos a disposición de ustedes para responder a sus dudas y preguntas. Los esperamos.